Gracias. La idea que hagas es esta práctica, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el un giorno, o sea, que inicia de las 5 de la mañana, nosotros decimos a las 5 de la mañana, que va normalmente hasta el mediodía, el mediodía italiana es el señor. O sea, la idea es que ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando estás con tu hijita, puedes practicarlo con ella, ¿no? La idea es la práctica. ¿A qué hora E significa a qué hora es? ¿De qué hora son? ¿Qué podría significar? Exacto. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya desde mañana en adelante, ya de lo que vas aprendiendo tienes que, por así decirlo, practicarlo con tu hijita de feruliar en italiano. Por ejemplo, domani es sábado, ¿no? Mañana es sábado. Sábato en italiano. Entonces, si yo te digo, este, por ejemplo, ¿no? ¿A qué hora te levantas? Normalmente, ¿qué hora te levantas? A las 8. Entonces, pero ya tienes que, ya no vas a decir 8 de la mañana, ¿sí, no? ¿Qué vas a decir? ¿Oto? Ajá. Sí, no te preocupes, lo vamos a aprender después. Pero, ¿cómo sería 8 de la mañana? 8, eh, no sé yo. No, sería. ¿Oto? Ah, dimatina. Ajá. Otro dimatina. O sea, la idea es que desde las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todo es de la mañana. Todo es dimatina. ¿Sí? Entonces, como tienes a tu hijita, con ella lo puedes tratar, ¿no? Porque también estaría acostumbrada. Entonces, le puedes preguntar, ¿a qué hora es? ¿A qué hora son? Ah, 5 dimatina, 6 dimatina, 7 dimatina. La idea es que, ¿no? Te culo con tu situación. ¿Sí? Para que se te vaya quedando. De igual manera en la tarde. Por ejemplo, acostó ahora, o sea, a esta hora, come mi salud. Ah, no, pero ahorita es mediodía. Pero si comienza a la 1, ¿cómo sería Buenas Tardes? ¿Tienes alguna idea de cómo es Buenas Tardes? Bueno, Buenas Tardes. Claro, Buenas Tardes. Claro, Buenas Tardes. Ahora, no sé si en la ciudad donde tú vas, te ha dicho tu hermana, se utiliza el Buen Pomerillo. ¿Se ha mencionado? Ya, por si acaso voy a poner una hipótesis, ¿ya? Porque hay ciudades que utilizan el Buen Pomerillo. El Buen Pomerillo, que es el Buen Pomerillo. ¿Sí? Que va normalmente desde la 1, entonces ya no sería una de la tarde, sería una hipótesis. Y que va, les voy a poner un ejemplo, que va a las 5. El Buen Pomerillo. Entonces, si en caso en la ciudad donde normalmente también se utiliza el Buen Pomerillo, algunas ciudades no lo usan. Buen Pomerillo. Ahora, de igual manera, toda acción que hagas en la tarde, ¿sí? Toda acción que hagas en la tarde, también lo tienes para quitar, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora almuerzo? Normalmente. Pero ya no hay días 2 de la tarde, ni 1 de la tarde, sino como. Ajá, 2 y más. Muy bien. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Que ya, no importa si tú le haces a tu hijita o tú en voz alta. Como si estuvieras diciéndole algo, ¿no? Porque en Italia vas a ir a hablar en Italia. ¿Sí? Ya, ahora acá. El Buenas... Puede ser Buenas tardes, Buenas noches. ¿Sí? Lo que utilizan en Italia, Buenas tardes, Buenas noches. Es el Buona... Buona cena. ¿Sí? Que va normalmente desde las 5. 5 a 11, un bichín. Entonces, di cenas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿a qué hora cenas? ¿Qué más? Exacto. Igual, ¿no? Ya desde mañana, ya tienes que ir hablando todo eso en Italia. En la mañana, o sea, en la matina, di matina. De las 5 al... Exacto. Todo va a decir. 5, 6, di matina, 7, 9, etc. De la tarde, no vas a decir de la tarde, ¿no? Y más tarde, y más tarde, más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde, de la 5 a un bichín, ya no vas a decir de la tarde, de la noche, ¿no? Esa es la idea. O sea, la metodología no es tanto que uno grabe, ¿no? Porque tú te puedes grabar y después uno olvide. La idea es práctica, práctica, práctica. Basta que tú hagas esto, por ejemplo, hasta el domingo, ya te queda. Ya tienes matina, comerillo, y tienes cebo. Muy bien. Y este de acá... Muy bien. El... Buonanote... ¿Para qué crees que lo utilices? Exacto. Y este buonanote va... Vamos a ponerlo aquí. El buonanote agarra... Si el medio día es metzoyorno, ¿qué sería metzanote? ¿Qué sería? Si el medio día es metzoyorno, ¿qué es? Y aquí va una dinote, igual, due dinote, tre dinote, cuatro dinote. ¿Sí? Y de nuevo inicia, ¿qué cosa? Exacto. Como en español, ¿no? Van a estar los cuatro, más o menos, y comienzan a... Tú toquear, tú capiches, tú comprendes. ¿Sí? Tú toquear, mayor capricho. Muy bien. Eso es lo que ha hecho. En Italia se dice no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Es que no te preocupes. Continuamos, proseguimos con esta lección que es grabada. La lección es grabada. Entonces, ¿y el fin de semana? ¿Conocí? ¿Conocí? ¿Conocí el fin de semana en italiano? ¿Conocí? ¿Tú conoces? ¿Conocí el fin de semana en italiano? ¿Conocí el fin de semana? ¿Conocí el fin de semana? ¿Conocí el fin de semana? ¿Conocí el fin de semana en italiano? ¿Conocí el fin de semana enianoche? Ahora, la fuerza, ¿no? De vos, si te das cuenta, lleva acento, ¿sí? La chenda, un gallí, un tuto, ¿sí? Lunes, di, martes, di, mercoledí, llóvedí, venerdí. Per esempio, ¿no? Yo puedo decir. ¿Qué llor no e hoy? ¿Qué llor no e hoy? ¿Qué llor no e hoy? Hay que decir si pregunto. Ajá, entonces, ¿qué llor no e hoy? ¿Cómo dirías? Hoy es... Hoy es... Bien. Bien. Hoy es... Venerdí. Ajá, venerdí. Sí, muy bien. Entonces, hoy... Bien. ¿Qué llor no e hoy? ¿Qué llor no e hoy? ¿Qué llor no e hoy? ¿Domani qué cosa significa? Sábado. Sábado. Sí, no hay problema. ¿Qué llor no e... ¿Dopo domani? ¿Dopo domani? Ajá, pasado mañana. ¿Dopo domani e... Domenico. Ajá, domenica. Domenico. Bien. No, no hay problema. En Italia, mira, es como en Perú, ¿no? El turquillano cuando habla tiene un acento diferente, ¿no? Es diferente que el limeño en el acento. Entonces, allá el napolitano con el del Milán, Roma, es un acento diferente. Lo importante es no te preocupes por el acento, ¿no? Si no solamente por ir pronunciando. Ya cuando tú con el tiempo manejes este fluente, ¿no? El italiano, ya tú eliges qué tono le quieres dar al italiano. Si no es coletano, si es chiliano, Milán, ché. Muy bien, ahora, aquí lo que vamos a aprender es, ¿tienes ahí tu celular? Andes de Ajustes, en Ajustes Bolivianos. ¿Si lo tienes? A ver, enséñame cómo está. ¿Te sale en italiano, Tuto? ¿Tienes pre-saliano? Luís E. Claro, ahí te corrige y aquí también tenemos la opción clara, ¿no? Ahí lo puedes poner acá. ¿Tú tienes esta opción? Aquí puedes utilizarlo. ¿No? 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 ¿Ponía acá? ¿Ponía? ¿Ponía? Sí. ¿Se dio? Sí. Ahí. A ver si... ¿Cómo está el profesor? Aguante. A ver. Andrés, te ponlo en español. Pero no está en español. Es porque querés que no te lo veo. Mira. A ver si... Ah, no, te sigue aquí. ¿Sí? Sí. A ver también aquí. Sí. 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 Es. Sí. 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 ¿Sí? ¿Sí? Voy a ver cuando Gracias. ¿Cómo se pone? Eso se utiliza bastante. Enseñante. Cuando tu veri, o sea, tu guardi, cuando tu ves en el italiano, la gn es ñ. Ahora, si tu tienes configurado en italiano ahí, este, te sale el calendario en italiano. A ver, mira, o sea, me refiero a este, mira, un plato, ¿eh? Gracias. 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 Porque utilizamos esto en nuestro ritmo en fines de semana, los saludos y celulares, ¿sí? Y los fines de la semana, ¿sí? Allá. Aquí está. Aprendimos que giorno es... No, giorno. Día. ¿Sí? Día. Es día. Singular. Sí, singular. Mianona. Sí, presenta la Mianona. Buonasera. Buonasera, sí. Buonasera, buen pomerillo. Gracias. Ajá, gracias. Mianona. Giorno día. Giorno. Singular. Giorni días. ¿Sí? Plural. La I que es purano. Exacto. En el italiano, por ejemplo, este, bambino, estamos hablando ahí de un niño. Pero, ¿cómo serían niños? Bambino. Bambino. Exacto. Para que te vayas acostumbrado. ¿Sí? La O, la I. Muy bien. Por ejemplo, yo digo un celulare, también con la E, palabras que terminan en E. Celulare y plural sería esa. Las palabras que terminan en E, las cambias en Mianona. Las que terminan en O, y en E, es singolare, masquile, y la I es plurale, masquile. Entonces, te vas a ir acostumbrado. Por eso, yo ya te voy a mandar a estas tareas en mi casa. Sí. En un modo directo. Muy bien. Ahora vamos a sacarlos uno. No, 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 no. No, 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 no. Seis, siete, nueve, ocho, nueve, diemsas, exactamente. Yo después te mando un video. O sea, tú mientras estás de repente haciendo tus cosas, vas escuchando los números, ¿no? ahí puedes ver bien no, de verdad soy bien igual se está viendo lo que me voy a parar no le comenté yo también sufro acá cuando no utilizo mucho lentes mi ojo izquierdo se pone rojo ¿te pasa a ti? a ver ahí uno, dos, tres, cuatro cuatro, ¿no? cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez undici undici dodici tredici quattordici quattordici quindici quindici sedici sedici diciassette dici dici ocho dici ocho dici nove dici nove veinte veinte ya, muy bien esto es con la práctica veinte ajá por ejemplo yo te puedo decir ¿no? si tú si fuera por ejemplo las cinco las cinco y ahora dime y te digo Mayra ¿a qué hora e? e e e e cinco ajá di di no me acuerdo di di puede ser depende la chita o sea depende de la ciudad donde seas di cera o dipomería ¿sí? dipomería muy bien si fueran a ver dipomería o di si fuera las siete de la mañana yo te digo ¿a qué hora e? o ¿a qué hora sono? ajá ahí sería el sete di 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 matina noche bebe y si fuera la sera o sea la noche si fuera las ocho yo te digo ¿a qué hora sono? ¿cómo dices? otto di 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 bien bravo exacto ¿no? entonces ahora ya la idea es que te das cuenta de cómo vas aumentando tu vocabulario en italiano ya estás utilizando los números el di matina di 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 lo que sabes ¿no? Ya, ahora acá es un modo fácil tú ya sabes el italiano del 1 al 10 ¿ya? del 1 al 10 solamente ahora uno dice, profesor, ¿cómo aprendo del 20 al 100? ¿ya? es fácil ¿ya? solamente hay que saber el 20 el 20, 21 aquí vamos a platicar 20 no, el 20 solamente el 20 30 40 40 50 50 a ver, 60 60 60 70 80 90 90 90 ya, solamente tienes que saber eso o sea, el 20, el 30, el 40 ¿por qué? no se repite ajá, ¿por qué? porque mira, tú sabes el 20 mira, observa vamos a hacer este ejemplo 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 tú sabes el 20 entonces lo único que hago es desde el 2 vamos a hacerse práctica desde el 2 porque después te digo para ti Entonces, yo ya sé, ¿cómo digo 22? Yo ya sé cómo es 20. 21. Exacto, solamente completo. Sí, o sea, lo que yo sé del 1 al 10 es completo. ¿Cómo sería 23? 23. Bien, y así. Igual es, si yo sé el 30, ¿cómo es? 30. ¿Cómo sería? 30 y 23. Ajá, ¿cómo sería 34? 34. 4. ¿4? 34. Bien, excelente. Con la práctica, no te preocupes. 40. ¿Cómo sería 45? 45. Bien, ¿te das cuenta? ¿Cómo sería 56? 50. Bien, 6. ¿Cómo sería 67? 67, 67, 60 es 60. 60 es 60. Bien, ¿te das cuenta? Y entendí desde un jueguito, ¿no? Muy bien. Es como en español. Es como en español, exacto. Solamente que en el 1 no es, ¿sí? No es 21. Quiero que observes eso. Ni con el 1 ni con el 8. Es 21. 21, ¿sí? Y es 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el italiano no pueden haber due vocales insieme. 21, exacto. Por eso es que se borra la i. 21, 21. Claro. No pueden aquí, no puede ser acá la i, el 20, porque serían dos vocales. Es 30, 31. Exacto. Si es 40, ¿cómo es? 40, 41. Si es 50. 50, 51. Bien. Si es 60. 61. Ajá, 61. Ajá. Si es 70. 60, 61. Bien. Si es 80. Si es 90. 91. Bien, excelente. Ahora con el 8. Si es, ¿cómo sería 28? 28. 28. Ajá, ¿cómo sería 38? 28. Ajá. ¿Cómo sería 38? No, no te preocupes. 30. Suéltate, ¿sí? 30. ¿Cómo sería 48? 40. Bien. ¿Cómo sería 50? Pero, ¿cómo sería 58? 58. Bien. ¿Con el 60? 68. ¿Con el 70? 70. 8. Ajá. ¿Con el 80? 80. 90. 90. Bien, bravo, ¿sí? Ni tal es ese, tú seas bravo. O sea, como que tú eres... Como que acá también hoy tú eres bravo, un monstruo, ¿no? Pero que es bravo de... ¿No? Pero es bravo que es una jerga. No, una jerga. Allá sí se te dicen, ah, tú eres brava, tú seas brava, ¿sí? Tú seas brava, tú seas brava. ¿Te das cuenta? Y lo demás se completa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya estamos aprendiendo los números. Mira cómo has llegado del 1 al 100 rápido. Entonces, vamos acá. La idea es que también estos practiques. Entonces, cuando tú repitas la hora, por ejemplo, yo te digo ahora, ¿a qué hora es? ¿Cómo me dirías? ¿Son? ¿O dirán tu celular? ¿Y cómo te dices? ¿Y cómo te dices? Ajá. Ya, ahora dime 1 y 18. ¿Y cómo te dice? 1 y cómo te dice. E. 1 e di chioto. Bien. Di. Di pomodoro. Ajá, pomerillo. Pomerillo. Sí, muy bien. Pero ahí ya está la idea. Pomodoro, pomodoro es para comer. No, no te preocupes. Pero la idea está ahí, ¿no? Te das cuenta y ya vas aumentando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vas a practicar así. Cuando tú veas el número, también practicas si es 23, 25 y así. ¿Sí? Hasta ahí, ¿tú toquearon? ¿Sí? ¿Tú toquearon todo claro? Sí. Sí, ¿tú toquearon todo claro? Sí. Igual, 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 sí, cierto, justo, correcto, correcto, muy bien. Entonces, vamos a practicar. Y ahora vamos a practicar. Sí, con la vida. A ver. No, 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 no. A ver. No, 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 no te preocupes. Entonces, a ver, vamos a practicar. Cambiamos, vamos. Cambiamos. En italiano vas a escuchar mucho. Andiamo, 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 vamos, vamos, vamos. Andiamo practicar. A ver, vamos a iniciar desde la matina, desde la matina. Sí, pues tú me vas a decir. Por ejemplo, yo te digo, ¿a qué hora te levantas? O sea, ¿de la matina a qué hora te levantas? De la matina. Ocho de la matina. Ah, bravo. A qué hora, a qué hora pare la colección? O sea, prepárate el diseño. Hace el diseño. Yo preparo. Yo preparo. Yo preparo. La colección es 8.30. Ocho de 30. Ocho de 30. Bien, bravo. Ocho de 30, di matina. Bravo. Ah, di matina. A qué hora vai para el espesa, para el espesa, vas a hacer las compras, ¿sí? Al mercato. Yo voy al mercato. Al mercato. Al mercato. Ajá. Y he chido y maquina. Bravo. Ajá. A qué hora prepara la chena. Yo preparo la chena o tu di cera. Bravísimo. A qué hora duermes? O duermes. Yo duermo. Ajá. Diecchi. Di cera. Di cera. Di cera. Di cera. Di cera. No, di cera. 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 Buona notte, ¿no? A tu dormi presto, o sea, en italiano es temprano, ¿no? Tu dormi presto, ¿no? No me acuerdo cómo se dice. Mezzanote, 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 mezzanote. Ah, yo dormo, yo dormo tarde. Yo dormo mezzanote. Ajá. ¿Te das cuenta, entonces, si tú haces esa rutina, tú lo practicas, en sí ya desde hoy, ¿no? O sea, este, da oggi, oggi, ¿no? Oggi, ¿qué cosa significa oggi? Hoy. Hoy. Hoy, entonces, supongamos, ¿no? Ya cuando te vas después de la clase, todo lo que has aprendido ya tienes que hacerlo hoy día, en voz alta, tú, con tu afilia, ¿no? Con tu hija, domani, hasta la clase, ¿no? Y así, ya, o sea, ya tiene que ser una rutina para que te vayas acostumbrado, ¿no? Estás utilizando los números y fines de semana, este, y journey, los días, este, de matina, di pomerillo, di cera, el buonanotte, ya mira cuántas cosas, ¿no? Muy bien. Y celulares, ¿no? Muy bien, benísimo. Tutto chiaro, ¿no? Tutto chiaro, ¿no? Tutto chiaro. Todo claro. Hoy en Italia, también tutto chei, ¿no? O sea, en las calles, de modo coloquiale, o coloquial, tutto chei, tutto chiaro, depende, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tutto ok, ¿tutto todo tei? Ajá, todo ok, ¿no? Tutto ok o tutto chiaro. Muy bien. Ya, entonces hemos practicado eso, ya está. Ah, ya, dime, dime el fin de semana, o el fin de la semana. ¿Domani qué giorno es? Domani, ajá, pero... Domani y mañana. Ajá, domani y... ¿Qué giorno es domani? Domani es... Sabato. Sabato. Sabato, va bien. ¿Dopo domani? Domenica. Domenica. Ieri, ¿qué giorno hai fatto? Ha sido. Ieri. Oggi, oye, 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 que giorni es hoy? Oye, eh... Venerdí. Ieri. Venerdí. Venerdí. Sí, no, ce vedeva. Ieri, esa ya. Ieri, ¿qué giorno hai fatto? Oye, al fin. Ieri, oye, oye... Lunedí. Lunedí, martedí, mercoledí, giovedí, giovedí. Va bene. Quando tu ritorni a Lima? Ah, que giorno tu ritorni, o sea, tu vuelves, tu ritorni a Lima, perché quando viaghi, quando tu viaghi, a Cusco? Viaghi. Yo viaghi. Yo viaghi. Ajá. A Cusco. Yo viaghi a Cusco, eh... Veintiséis. Ah, veintiséis. 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 No c'è problema. Si de idiota, te voy a mandar este calendario, de genio a dicembre. Veintiséis genio. Ajá. Di genio, exactamente. Ah, ya. Yo retorno. Ajá. Yo torno. Yo torno. Ajá. Acá. Treinta. Treinta. Ajá. Di genio. Di genio. Benísimo, bravo. Ya ves cómo vas, ya estás hablando italiano. Entonces, lo que estás aprendiendo lo estás aplicando, ¿no? Entonces, pero para que no se te olvide que lo practicas. Porque mañana llegas o más tarde, el profesor me olvidé todo. ¿Ya? Ahora, este... Cuando fachamos de nuevo, o sea, hacemos de nuevo, fachamos de nuevo la altra lección, la otra clase. ¿Qué giorno fachamos la altra lección? Probablemente. 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 Ajá. Domani es sábato, todo por domani, domenica. Muy bien. Excelente. Tú tengo que aprender. Claro, o sea, como es parte, todo eso es parte de la vida cotidiana, o sea, lo vas a aprender cuando lo practicas. Si tú lo practicas, si tú lo practicas toda esta semana, lo que hemos visto hoy, vas a ver que ya se te quedó. Ya no necesidad que veas de nuevo la grabación, ¿no? La lecciones de nuevo, porque ya lo estás practicando. Entonces, si tú lo practicas estos días, yo digo hasta el lunes, ya se te queda. Entonces, el lunes otra clase, practicas eso y aumentas más. O sea, mientras más practiques, vas a aumentar más. Muy bien, tú toquear, ¿no? Muy bien, tú toquear, tú toquear, capito, ahí también dicen capito, capito. No hay una regla, ¿no? ¿Qué te voy a responder? Es decir, este, sí, este, capisco, ¿no? Capisco, o capito, ¿no? En la vida cotidiana también dicen capito. Capito, entiendo, entiendo. O va bene, ¿no? Dicen también va bene, ¿no? No, este, como, está bien, está bien, ¿no? Vale. Muy bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Los pronombres lo has aprendido? No. Los pronombres ya van. ¿Alguna palabra no es el propósito? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra no es el propósito? ¿Alguna palabra? aprendere, solo significa aprendere, tomar o agarrar, ¿no? Pero el verbo bere es para beber, la acción, cambio, cambio. Claro, como en inglés, exacto. Entonces, cuando estás con tu hija, tú dices, estepilia, andiamo, ¿sí? O bebebiamo, bebemos, ¿sí? Y cuando vas a comer es manchiamo, porque también comiamo, ¿sí? Manchiamo, bebebiamo, y cuando vas a hacer un pedido, en el restaurante, supermercato, pero siempre, cuando tú vas ahí en el tren o en Italia, o en el autobús, ¿no? En el autobús, se usa el verbo prender, eso vas a prender, ¿sí? Yo prendo el autobús, ¿qué estás diciendo ahí? Claro, yo prendo el tren, ¿no? Señor, yo tomo de agarrar, ¿no? De tomar algo, de hacer un pedido. Exacto, ¿no? El verbo fare, yo faccio, ese es el verbo fare, yo faccio, tu faccio, tu faccio y le faccio. Por ejemplo, yo tengo, yo hay, yo, yo tengo, yo hay, yo tengo, yo hay, yo tengo, y tu hay, y tú tienes. Cuando yo te pregunto, ¿cuánti anni hay? Yo hay, yo ho, veinti noito, yo 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 creo que que tú seas joven. ¿Cuántos años piensas que yo? Indovina. Yo es yo. Yo es yo. Yo pienso... Exactamente. Que tú, que tú... No, que tú, porque como lo estoy diciendo en español. Que tú. No, que tú hay. ¿Tienes? Que tú hay, ajá. Buena, buena. Buena, buena. Tú eres una ragazza madre No, yo tengo 35 años 35 años Ajá, 35, o sea, 35 años Ahora, indovina significa divina Cuando tú vas conociendo a una persona No lo haces muy formal Cuando te preguntan, por ejemplo, en Italia Señorina, te dicen Te puede decir ragazza O no dona, no mujer ¿Cuántos años hay? Te va preguntando, queriendo conocer ¿Cuántos años hay? Tú te dicen, ah, indovina Adivina Y si no, y si no adivina Por ejemplo, te dice 25, te dice Tú le dices, di più Es como si fuera Un poco más Di più Y di meno Que sería Si di più es un poco más Que sería di meno Exacto Para hacer una conversación Più informale O sea, más informale Di più un poco más Di meno un poco Benissimo Vamos a sacar los pronombres Ahora, en español tenemos el yo Y en italiano ¿Cómo se dice? Io El tú en español Y en italiano Tu Bien Tenemos En español El Ella En italiano El Lui Lui Ley Ahora También tenemos usted Ahorita te voy a explicar ¿Usted sabe qué significa en italiano? Sí Ahorita te voy a explicar Ley 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 También es También es También es ley Ahorita te voy a explicar ¿Nosotros qué sería? Noi Noi Nosotros Ustedes ¿Qué sería? Voy Ellos o ellas ¿Qué sería? Loro Estos son los pronombres Plural Ajá No, es el plural Plurales Singulares ¿Sí? Ahora observa acá ¿Sí? El yo en italiano es Ajá ¿Cómo dirías? Yo me llamo Mayra Yo Yo Me llamo Me llamo Mayra Bien Ahí te estás precisando tú Con el pronombre ¿No? Io Ajá Para preguntar es Tú Come Ah, bien Tú comes Me llamo Bien Y a mí A la segunda persona Eso después vas a aprender La idea es Ahorita cómo utilizar los pronombres Yo Tú Ahora ¿Cómo dirías? En el caso de tu hija Ella se llama Ley Bien Ley Bien Ley Sikiyama ¿Qué más? Bien Preséntame a alguien Que sea él Luis 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 Cristiano 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 Cuatro Cristiano, acá estamos utilizando los pronombres, de los que llamamos, también para presentar a alguien, yo te puedo decir, y presento, como diría, él es, y ahí dice Cristiano, cuando vas a presentar a alguien, Cristiano. La E con el apóstrofe al lado izquierdo, acá al lado izquierdo, que significa es, así es, y presento, Luis E. Cristiano, ahora presentame a ver a tu hija, y presento. Ahí estamos utilizando los pronombres. Ahí está, entonces tú ya sabes cómo, por así decirlo, te presentas con I.O. Si me quieres preguntar tu nombre, ¿con qué me dices? Luis E. Cristiano, muy bien, y si vas a presentar a él, a ella, ¿cómo se dice? Luis E. Cristiano, muy bien, exacto. No hay una regla, tú puedes presentar, ¿no? Este, Luis E. Cristiano, Luis E. Cristiano, como tú gustes. Luis E. Cristiano, como tú gustes. Luis E. Cristiano, muy bien, pero acá estamos utilizando los pronombres, ¿no? Ahora, cuando tú te eriges a alguien que es mayor, o de manera formal, tú a alguien no lo tratas de tú, o a la segunda persona, si no lo tratas... Luis E. Cristiano, muy bien, claro. Luis E. Cristiano, muy bien, claro. Luis E. Cristiano, muy bien, se va al inglés. No te preocupes. Ahí está. Te das cuenta, entonces, cuando tú te diriges a alguien en segunda persona, si lo vas a tratar de usted, le dices, ley. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. No entiendo nada. Muy bien, no te preocupes. ¿Nosotros qué significa? no nosotros no ustedes ellos o ellas acuérdense tú te acuerdas que esta palabra son lo que significa o también como dirías te presento ellos son este cristiano y fernanda como dirías te presento y presenta y qué más y ahí te dices que cristiano y fernanda pero ya sin el acento todos son o cristiano el punto opuesto es y pronombres personales pronombres personales en español y esto sí hay que aprenderlo porque porque los pronombres va junto con la conjugación de verbos como vimos ayer tú toquearon capito ah a la ragazza está guardando está mirando el verbo es mirar no entiende nada ahí ya ya continuó Un amigo, te presento un amigo Si te llama este Marco Si te llama Marco Mi mejor amigo Va bien, continuamos con Y ya, entonces Estamos aquí Y ya Muy bien, entonces aquí Si yo Entonces hasta ahí todo claro ¿No? Tutuqueado Bien Ahora vamos a ver Como decimos Listo ahorita Y pronomis personal Lo que yo voy a hacer Más tarde Te voy a enviar O sea Iverbi Si Usato O sea los verbos más usados ¿Sí? Porque ayer vimos un verbo El verbo Prende Pero vamos a ver Los verbos Más usados Aunque mejor Lo voy a poner ¿Sí? Todos los verbos Es una tarea ¿Sí? Y tú vas a hacer Hasta luego En el cuaderno Tú escribes Para que el unerino Presentes Y debes Que te ingresen Pero ejemplo ¿No? O sea Como tú vas a ir a trabajar Los verbos Más usados Este En casa Comenzamos ¿No? Con el verbo Laborare ¿No? Laborare ¿No? La ¿No? 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 Lavorare Comezamos Desde la matina O sea Desde la mañana El verbo Especiliare ¿Sí? Aspecarsi El verbo Fare Tenemos el verbo Lavare Estirare ¿Sí? 型 Aspec nobody Amor Ajwork Laborare Especchiare Fare Lavare Estirare Seguire cenare cucinare guardare riposare que lo que tu vai a hacer ahora es poder ¿sí? arrivare tornare aspettare 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 no, esperar caminare si lo vas a sacar a pasear un poco caminare bien se viene caminare andare andare, bene la bandina caminare ahah mira tornare portare 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 solamente conjugas si puedes si puedes de ahí le vas a poner el significado tornare no regresare aspettare aspettare andare caminare caminare solamente solamente del verbo pare te voy a enviar un video porque de tomar 23 portare ah no prendere prendere si tomare no termina con ere una semana vamos a trabajar bien todo lo que sale todo lo que sale con preguntas como vimos allá con adverbios eso se va a quedar y ahora lo que yo voy a hacer para no confundirte yo hago eso yo creo un nuevo grupo solamente o sea los dos o sea ahí te voy a mandar las grabaciones lo que yo voy a hacer para que no se confunda o creato o creato un grupo si he creato un grupo o sea ahí solamente vamos a hablar en italiano o sea ahí te voy a mandar las clases que se quedan grabadas te las mando allí y los videos que tienes que estudiar te los mando allí si hay imágenes ahí y sería bueno si ahorita lo voy a tomar por la cima ¿al del tuyo? este es el cupito la tarea ahora acá cuando puedas conmigo vas a practicar en italiano yo te puedo decir más tarde chao ¿cómo está ahí? y tú me escribes ¿no? y si no sabes algo utiliza tu claro que tienes ahí ¿no? también estás viendo límites y te vas aprendiendo y y si estoy haciendo alguna rutina o tú estás haciendo una rutina mi enseñante esto todo me manda claro no me vas a contestar en este momento pero cuando puedas para que te vayas acostumbrándome ahora aquí aquí si no si tiene el útil entonces toma una foto Marco ¿puedes tomarme una foto? ¿por qué? con tu cámara con la tu cámara y ahora una de costado no de lejos y que se ve así con la tele como mirando nosotros lo que voy a hacer es esto finito con la lección aquí acá aún con la lección